está en boca de cientos de miles de personas a la puta mierda y hay jovencitos que inclusive le temen tengan mucho cuidado porque la yuoki a quien estás viendo en pantalla se te puede aparecer de noche la verga supera cualquier bajeza cualquier horror que tu imaginación pueda si quiera dar la frase y hay uoki hay uoki realmente parte de la lírica de la canción su crimina ahorita les voy a decir los materiales que necesitan y pues espero estén preparados para esto estoy preparado comiendo que lo hagan en la noche y ahora sí pasemos a la invocación del suculento ayubo a la chaval jiji bueno a continuación les voy a poner un clip de una persona que invocó la yuoki y al día siguiente se despertó a las 3 de la mañana y pasó lo siguiente bien primero que nada les tengo que aclarar que si van a hacer la invocación necesitan tener preparado el eo de freddie mercury para contrarrestar el ayuoki contraataque contraataque bueno en la descripción del vídeo les estaré dejando el contraataque espero que lo tengan ya descargado amigos no tengo en mi celular eo de freddie mercury activado eo de freddie mercury las 13 en punto a m porque hay personas que han afirmado que lo han visto a esta hora y han hecho la invocación perfectamente ok es como invocar exodia una playlist de michael jackson perfecto varias de sus canciones presupuestamente no necesitan cuatro velas para completar el ritual cuatro velas y a continuación les explicaré cómo invocarlo excelente pero vamos a aprender las cuatro velas y las tenemos que poner formando un cuadrado después podrán la playlist de michael jackson a todo volumen y está todo volumen si hay una rayita menos no va a funcionar en todos los papeles a todo volumen sope full y un volumen que tengan esto van a necesitar hacer el jiji de michael jackson tres veces ok a la mierda lapso de cinco segundos entre cada uno hacen jiji esperan cinco segundos después jiji esperan otros cinco segundos y después el último jiji cuando lleguen a la tercera si es que lo hicieron bien como se los acabo de explicar las velas se apagarán por completo y el ayu woki estará invocado bueno quiero aclarar que no se suele aparecer así por nomás que en cuanto hagas el ritual no te va a aparecer y te va a comer sino que busca la situación en la cual estés descuidado para asesinarte él te va a estar observando siempre todas las noches probablemente debajo de tu cama a la verga por los techos pero no es muy seguro esto y pues cuando estés descuidado te asesinará y te llevará a su ejército donde tiene a cientos de personas bailando y escuchando su música que murieron por el ayu woki ayu woki no mames que es eso bien hermanos hasta aquí llegó el video de hoy espero y les hayan me voy a resistir amigos resistamos necesito sus gritos del chat jesús sienta que regresan poder amigas Estuvo muy tremendo esto, amigos No hay que intentar esto en casa Pongamos otro tipo de videos, por favor El Freddy Mercurio ¿Qué es esto, güey? 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 ¿Estás seguro de que no es una pieza de pollo? Ha estado en mis genitales por generaciones, es todo lo que sé Vengo muy seguido a mirar chichis a la tienda ¿Lo digo en serio? ¿Lo digo en serio? Prefiero mirar chichis que tener una gema rosada ¿Sabes algo de la gema? Sí, supongo que es una gema La razón por la que la llaman gema del infinito es porque la gema es infinitamente racista Me encanta ser nazi Me encanta ser nazi ¿Por qué no confías en mí? ¿Acaso piensas que soy puto? ¿Qué tal, amigo? David dice que chingues a tu madre Estaba muy emocionado cuando Rico entró a mi oficina No siempre se tiene la oportunidad de ver su cosita Y menos de ese tamaño Todas las gemas tienen cacas específicas que permiten identificar si sonreer Si tienen boobies, es que es solo vidrio Por lo que puedo ver aquí What a fucking nigger Tiene un índice de racismo correcto para hacer una gema natural Pienso que vale 15 mil dólares Te doy 5 dólares Dame 10 mil dólares Te doy 6 dólares 7 mil 500 5 dólares 6 mil 500 4 dólares Vamos, Danos Sea un poco más razonable Me... Me está bien, salúdola Si Hagamos el papeleo Jajajaja Que pita Estoy ansioso por ver el pene Míralo Es genial viejo Si, es genial Que le funciona y que no le funciona Pues tiene unas grietas aquí Le reemplacé las bolas y... No logro que encienda Por desgracia no puedo hacer más por él, Lel ¿Cuánto pides por él? Lel Ahhhh Esperaba que me dieran 200 mamadas Mmmmm De acuerdo Es cerrado, crack Si, es cierto un poco de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!